Por tu amor Por tu amor Es el primer de todos los éxitos de este CD Estoy muy contento Fue un video que se grabó en Los Ángeles Con una producción excelente Ha sido los videos que más le hemos puesto atención Y cariño y amor Porque representa algo especial para mi Hoy grabamos en Los Callejones de Los Ángeles Que fue el lugar donde algún día viví Yo viví En las calles de Los Ángeles un año y ocho meses Y para mi fue muy impactante Estas noches frías En Estados Unidos Y yo decía un día voy a regresar Por estos mismos lugares a grabar un video Cuando ella sea famoso Me cansé De rogar De quererte Y de perdonar Por tu amor Por tu amor es esa canción especial que se le canta A esa persona Que son muy pocos Que te decepcionaron Esas personas importantes en tu vida Que no esperabas que te iban a decepcionar Esta canción es para dedicársela Y también termina la canción Renunciando a ese amor Renunciando a esa persona Que te produjo tanto dolor Entonces son las dos cosas Un reclamo Y también una renuncia Estamos súper emocionados de ser parte de este concierto Porque es un concierto Que va a ser enfocado a la tranquilidad A la paz A pasar bueno Sin peleas Vamos a estar allá En el centro de eventos de la Autopista Norte El 17 de noviembre Con más colegas Les tenemos muchas sorpresas Ese día les voy a cantar por tu amor Les voy a cantar mis sorpresas Y va a ser la noche Donde no va a haber ni una sola pelea Vamos a volver a la casa en paz Los lectores de la revista DC Los quiero invitar A ver Una de las ideas más exitosas De la música popular en este momento Tendencia en Youtube Ha hecho récord de vistas Y fue un video hecho para ustedes Alzaquistas de DC Los quiero mucho En mis redes sociales Alzaquimusica Les puedo contar el resto de mis sorpresas Así es que es Alzaquimusica Luz Los lectores de la revista DC Gracias.